Tiene que salir bien. Trabajando en el proyecto de la primera lanzadera de nuestra ciudad, de Garralco, profundamente esta iniciativa y por supuesto también al representante de Barclay Europa el hecho de que nos pueda acompañar también hoy aquí en esta visita que vamos a hacer pues al primer proyecto de lanzadera que se ha hecho en Fuenlabrada. En primer lugar quiero contar una cosa que si no, no me quedo tranquilo. Es decir, la gran experiencia y además las grandes iniciativas que en este caso José María Pérez siempre ha tenido en los temas que tienen que ver para el empleo. Quiero recordar que fue además el que impulsó hace ya muchos años lo que eran las escuelas taller que era un gran proyecto y que Fuenlabrada pues también se sustituyó de este proyecto para donde muchos jóvenes de nuestra ciudad aprendieron en entonces aquel oficio. Y hace un tiempo pues nos presentó el proyecto, un proyecto innovador, un proyecto que es lanzadera que fundamentalmente pues viene a motivar también a la gente y a conducir espacios para una mayor y mejor inserción laboral. El hecho de contar con él, contar con Barclay en este proyecto que han traído a Fuenlabrada pues por mi parte como alcalde es de enorme agradecimiento en el que estoy convencido que va a ser de todos los chicos y chicas y personas que están en esta primera lanzadora de nuestra ciudad y que espero y deseo que en el futuro pues sigamos incrementando. Dado que ha sido un municipio que ha tenido una gran demanda en este proyecto. Me decía el otro día el concejal de Empleo que ha habido unas 500 solicitudes para participar en este proyecto por lo tanto significa que esta experiencia es una experiencia muy entrañable, muy querida por la gente y además por algo tan sencillo porque los resultados que se obtienen son importantes en cuanto a la inserción laboral. Por lo tanto para Fuenlabrada pues es un reto importante el hecho de que se esté haciendo en nuestra ciudad es esta primera lanzadera, espero que también en el futuro podamos extenderlo a más vecinos y vecinas y que además se enmarca pues dentro de los objetivos que tenemos en el Centro de Iniciativas para la formación y el empleo de nuestra ciudad que a donde lógicamente estamos haciendo en este momento muchos proyectos muy innovadores en todo lo que tiene que ver con la inserción laboral. Por lo tanto, José María, muchas gracias, de verdad, de corazón que estoy convencido que así te lo van a transmitir también las personas que están participando en este proyecto y por supuesto que además a través de Barclay pues también estén aquí porque yo creo que en este caso en el tema del empleo siempre hay que sumar y no restar y sumar entre lo público y lo privado, yo creo que en ese sentido da un gran resultado y la prueba está que también se me ha dicho que haya algunas personas que inclusive han encontrado empleo y ha habido que sustituirlas. Conozco los números de la cantidad de lanzaderas que en este momento hay en este país pero bueno, eso yo creo que lo explicará mejor José María pero yo creo que es un magnífico proyecto con grandes resultados y que además, vuelvo a repetir, la experiencia de José María en todo este proceso que tiene que ver con el empleo es digno de destacar que algún día las letras que se hagan en política de inserción laboral pues lógicamente figurará siempre con grandes letras José María porque aquel proyecto fue uno de los proyectos que nos quedamos todos encantados. De hecho, la gente que estaba colaborando contigo formó parte del equipo del Ayuntamiento de Solabrada porque eran grandes profesionales.